A través de Defensa Civil, que a un vecino llamó a Defensa Civil, después de Defensa Civil lo llamó a mi compañero Sergio, avisando que habían entrado a robar acá, así tipo a dos meses y cuarto de la mañana. Así que la verdad, como digo, una de cala, otra de arena, porque hace más de un mes lo tenemos usurpado el registro provincial veterano de guerra y ahora esta es la segunda parte que nos entraron a robar, son cosas que se llevaron el televisor grande que tenemos acá en el salón de exposición, acá en la oficina de dirección de combatientes nos llevaron el monitor y la CPU. O sea, daños, la verdad que esto es repudiable, porque la verdad que no se puede contemplar, esto no lo delincuente que no perdona nada, ni respeto a la institución, porque nosotros sabemos que esto es un salón de exposición donde tenemos mucha historia acá. Así que la verdad que eso es, no sé qué decirlo, no es manera repudiable esto. ¿Se han notado roturas muy importantes? ¿Han tenido que hacer mucha fuerza para destrozar la puerta delantera y también las puertas del interior? Sí, mira, la puerta principal se ve que pegaron un barretazo, un patadón bien fuerte, y bueno, entraron por ahí y sacaron las cosas por ahí también. Así que después rompieron la puerta de acá a la dirección también, que fue también muy fuerte para sacar las cosas. Y después de acá a la oficina del centro también, o sea, rompieron, pero no se llevaron nada. O sea, por lo menos hasta ahora no noto nada que falte, ¿no? De los objetos que están expuestos, de todos los objetos históricos de la gesta de Malvinas, ¿faltó algo? Mira, lo único fue el televisor grande, el de 40 pulgadas. Por el resto, si hay novedad, no noté nada que nos falte. ¿Han realizado la denuncia pertinente a la policía? Sí, anoche tuvimos un plan de llamada acá con los compañeros y bueno, estuvimos acá con César, Sergio y José, que somos integrantes de este centro. Y bueno, así que nos hicimos presente acá y bueno, corroboramos todo. Así que estuvimos hasta que podamos solucionar la puerta principal. Además está decir que cualquier vecino que haya podido ver algo, que pueda acercarse aquí al centro o a la policía para prestar alguna declaración. Sí, por suerte, le agradezco aquí al vecino que haya visto algo, algo raro acá, que venga, se comunique con nosotros. Y bueno, agradecemos al vecino que se pudo comunicar con Defensa Civil y la policía.